Los orígenes de la fisioterapia fue más temprana en otros países con respecto a España. En Estados Unidos, por ejemplo, la necesidad de combatir la epidemia de poli-militis y la cantidad de heridos tras las dos guerras mundiales dio paso a la aparición de un nuevo profesional. Este profesional sería el fisioterapeuta, tal y como lo describe la revista de la American Physical Therapy Association. Tras el fin de las dos guerras y la aparición de la vacuna contra la polio, los fisioterapeutas pudieron centrarse en otras áreas de rehabilitación y empezaron a ganar independencia y autonomía como profesionales. Sin embargo, en España no se dieron bien su sorpresa porque no participó en ninguna de las dos guerras mundiales, por lo que los orígenes de la fisioterapia fueron bastante distintos. Tras las dos guerras mundiales y el descubrimiento de la vacuna de la poli-militis, la fisioterapia en Estados Unidos pudo centrarse en otras áreas y empezar a crecer. Sin embargo, en España, a pesar de haber tenido la guerra civil y haber sufrido de poli-militis también, tuvo unos orígenes distintos. ¿Cuál fue la razón? Quizás la razón por la que la fisioterapia no haya surgido para dar respuesta a la epidemiología de poli-militis en España sea porque durante el franquismo hubo un ocultismo de datos. De hecho, mientras la vacuna contra la polio apareció en otros países en los años 50, en España no empezó a repartirse hasta el año 64, exigiendo a los ciudadanos que pagaran una cantidad de dinero por ella. Además, en los años 50 se hizo una campaña anunciando la superación de la poli-militis, una mentira que los enfermos del síndrome de pospolio aún recuerdan. Tras decir todo esto, puede que se dé a entender que el franquismo tuvo la culpa de que la fisioterapia no se introdujera antes en nuestro país. Quizás por ello, debido a esa tardía introducción, tengamos ciertos problemas hoy en día. ¿Cuáles son y qué piensan los profesionales sobre ello? En enero de 2013, en la Comunidad de Madrid, casi 100 fisioterapeutas pusieron de manifiesto en las primeras jornadas profesionales de fisioterapia del sector privado las debilidades que tiene la profesión, además de hablar sobre el intrusismo y la competencia desleal. Se señaló la falta de reconocimiento social en la profesión por parte del colectivo médico y de los ciudadanos. También se señaló la precariedad laboral que sufren los fisioterapeutas, debido a un sindicato que defienda nuestros derechos frente al convenio colectivo. A pesar de nuestros esfuerzos por combatir el intrusismo, hay otros problemas en la profesión que debemos combatir igualmente. Y esto no es decir por decir, sino que hay datos objetivos. En 2011, se realizó una encuesta sobre el estado de la profesión a través del blog Fisioterapia Digna. Unos 77 fisioterapeutas contestaron a las preguntas y se dieron los siguientes datos. El 55% trabajaba menos de 40 horas semanales. Más de la mitad cobraba menos de 1.000 euros al mes. Y los que cobraban más de 1.500 euros o eran del sector público o trabajaban como autónomos echando más horas que un reloj. El 75% trabajaba por cuenta ajena, centra un 25% de autónomos. El 65% poseía un título de posgrado o máster. El 44% desconocía el convenio laboral de su comunidad autónoma. El 82% estaban colegiados y de los que no lo estaban, la mayor parte se encontraba en situación de desempleo. Salarios de risa, perspectivas bajas o lulas de empleo. Ante esta situación se entiende que 2 de cada 3 fisioterapeutas decidan irse a prueba suerte a Francia. Ser diplomado en fisioterapia, poseer la nacionalidad europea y motivación para trabajar en Francia y aprender una lengua y una cultura nueva. Anuncios como este se pueden ver aquí en la Facultad de Fisioterapia y permiten a los nuevos fisioterapeutas acceder a un contrato laboral en Francia. Y es que ya son 120.000 los jóvenes que se han sumado a la fuga de cerebros. Son jóvenes altamente cualificados y hartos de aferrarse a los contratos precarios. Hoy os contamos... ...que hoy en día algo en fisioterapia va mal. Por ejemplo, hemos hablado del intrusismo. También está la competencia desleal y por último los contratos basura. También hemos hablado de que tenemos mucha dependencia con lo que es el campo de la medicina y los médicos. Y por último tenemos que tener un sindicato de fisioterapeutas para poder responder. Actualmente en España hay un Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas. En el que se integran los colegios profesionales de cada comunidad autónoma. Pero, ¿es necesario que haya 17 colegios de fisioterapeutas y un Consejo General? ¿No sería más eficaz que hubiese un solo colegio de fisioterapeutas y un sindicato que actúasen conjuntamente? ¿Es realmente necesario que haya 17 colegios profesionales de fisioterapeutas en España? ¿No sería mejor tener un solo Consejo General junto con un sindicato y juntos que defiendan las debilidades o amenazas que sucede a la profesión? ¿Además, no sería mejor que los empresarios traten de evitar los contratos basura para no dañar a los propios profesionales y compañeros suyos? ¿Y por último, no sería quizás mejor hacer llegar, mediante la promoción, toda nuestra labor, tanto a médicos como a la que fuera de la sociedad, en vez de quejarnos tanto de que nos llevan más a sus hijos? Un fisio, para descargar, para quitar lesiones... Pues para muchas cosas. Para apoyar su cuerpo a punto. Te relaja, te recupera, que es lo más importante. ¿Qué sirve? Un fisio. Un fisio. Masajes, de deporte... Ese es el deporte. Os fisios os relacionamos moito coa espalda ou coa cervicalis o tal. Yo tengo una hija de la columna y que bien le viene el fisio. Una hija de laлизia es el somebodyba. Espalda o eurem Galaxyba. Estos comí maneuver Sandy Mala. Una hija de lapora. Medo y se espalda, senza musul.